¡El colectivo, no! Pobre techo, banderas por todos lados, arriba del puente, la Panamericana cortada, no se puede transitar por ningún lado y el colectivo que se transformó en una tribuna imaginaria. Miren lo que es esto, ¿eh? Increíble. ¿No te parece que hoy es domingo ya? Sí, pero no, menos mal que no es, ¿no? No. Menos, mañana es miércoles, ¿no? Sí. Mañana pareciera, así dicen. Muy fuerte el festejo de todos lados, la Panamericana cortada, señores, porque no todo el mundo llega al obelisco por cuestiones de comodidad, por cuestiones de cercanía, en todos los lugares donde hay una plaza hay festejo. Hay festejo. En todos los balcones hay gente, y se va a llenar de banderas como nunca. No sé si ustedes lo vivieron en otra época, pero más que en un feriado, más que en un acontecimiento patrio, que tenemos que poner muchas banderas también. ¿Cómo será la expectativa del partido que nosotros, que estamos todos los días acá en el barrio de Palermo, en esta zona, no tenemos muchas veces el lugar para estacionar? No, obvio. Hoy sobra el lugar. Hoy sobra. Es decir, mucha gente de oficinas locales se fue horas antes del partido. Bueno, hoy hablábamos en la radio con comerciantes que decían, abrimos a veces depende el resultado. Y muchas veces ya como no viene nadie a comprar, la gente está en otra cosa, directamente cerramos. Pero ahora abren muchos locales, la gente sale. Además está lindo el día. Sí. Entonces, pendece. Es que cuando hay alegría... Mirá lo que es esto. Y un mango en el bolsillo, la gente gasta. Obvio. Mirá lo que es Buenos Aires. Impactante. 26.5 la temperatura. Y los vemos en todos los puntos. Bueno, la zona mixta un poquito retrasada con la salida de los jugadores, para irse a la concentración, para meterse en la fiesta que sigue en la intimidad. Esperemos que no haya incidentes. No, pero era un hecho aislado. Ya estuve averiguando, estuve averiguando, no hay detenidos. No hay detenidos, está todo calmo. Está todo contenido. La gente está festejando, siempre hay algún pelotudo, pero son cosas aisladas y que también hay que dejarlo ahí, ¿no? Miren lo que es el techito del Metrobús. Miren el techito del Metrobús. Sí, no, no está, no está. Lo único que se ve, lo único que se ve, y con esas pantallas hermosas que decoran todo. ¿Vos sabés que habían hecho una pelota decorativa? Hoy. Y una bandera que caía como una cascada. Ah, ¿sí? ¿Dónde está? Donde están las letras que dicen Buenos Aires. Vea. Claro, las plantas. ¿Dónde estará esa pelota? Era de botellas de plástico. Era de botellas de plástico. Estabas vos, ¿no? Ah, claro. ¿No estabas vos? No. Ah, Diego, Diego de Nicolás estuvo bien a la botellas de plástico. La pelota no creo que siga. No sé si. Las plantas no se van a llevar a las plantas. Ver no se ve. ¿Eh? Estaba. Pero se ve el obelisco limpito. Duró un viento limpito. Ahora ya tenemos cerca de 60.000. Cerca de 60.000. Yo pondría... Ustedes saben calcular. Vos, Javi, tenés un ojo más. Mirá, dicen que son cuatro personas por metro cuadrado. Ah, qué difícil el cálculo. Son cuatro por... Sí. Profesor, ¿cuánto ve usted ahí? A mí me viene a la memoria la movilización que hubo por las elecciones de la vuelta. El 83 con Alfonsini y con Luder. Un millón. Pero eso fue un millón de personas por acto. Bueno, pero no se ve todo. Claro, hasta dónde va, ¿no? Hasta dónde va, claro, claro. Pero miren lo que es, ¿eh? En este momento... Una foto, ¿eh? Que mañana va a ilustrar la tapa de todos los diarios en la Argentina. Al 100% el festejo en todos lados. Revienta Buenos Aires con el obelisco. Argentina 3, Croacia 0. Ya seguimos. La foto, 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 la foto.